Una situación incómoda viven los turistas que arriban a Cartagena y deciden disfrutar un día de descanso en las playas de la ciudad. El motivo es el constante acoso que reciben de vendedores ambulantes. Estos ofrecen a toda hora sus productos que van desde ostras y hoteles hasta carpas para el sol y paseos en motos acuáticas. La situación cada día desespera más a estos visitantes, pues el acoso afecta su momento de esparcimiento y la paz que buscan yendo a la playa. Le ofrecen el mismo producto hasta 5 o 6 veces y si sale uno 3 veces a la playa, 3 veces se lo ofrecen. Entonces pues si lo agobian a uno de vez en cuando. Otra de las quejas frecuentes tiene que ver con los precios exagerados de los productos que ofrecen. A esto los vendedores responden. Hay algunas personas que dicen el precio bajo y otras altos. Como bueno, la cerveza en estos momentos, como el joven que está ahí al frente, se quedó en la cerveza. Cerveza cuesta, el precio es 3 mil pesos, la ley. A veces si he visto, no que es, joven, venga, tome esto, que esto es bueno, que tal. Y después cuando uno siente el golpe, el precio, el más grande precio que uno ha visto. Tal es el caso de un grupo de turistas argentinos que decidieron venir a Cartagena, atraídos por su fama de ciudad histórica. Sin embargo, ellos definen este problema como algo que no beneficia a la imagen de la ciudad e incluso comparan con playas de otros lugares. Bueno, en la Argentina, por ejemplo, está toda la gente reunida en la playa, así en grupitos, el vendedor se acerca, te muestra la mercadería y con un simple gesto, un no, siguen de largo sin ningún tipo de acoso. Si estás interesado en comprar algo, el vendedor se acerca y si no, sigue su camino. Así, por lo menos lo que vivo en la Argentina, en las playas de Argentina y en las playas de Sudamérica, en Uruguay y en Brasil, creo que tienen la misma metodología. Esta problemática comienza a tomar fama alrededor del mundo y los turistas vienen ya precavidos para reaccionar ante los vendedores. Que tenga especial atención con los vendedores, porque a veces se fía mucho de las buenas costumbres de uno y sí que uno le pide el servicio directamente, justamente ya lo empiezan a ejercitar, por decirlo de alguna manera, antes de que uno le pueda decir un sí o un no. Eso, por ejemplo, sucede mucho con el tema de los masajes. Lo cierto es que ellos piden al distrito que siga adelantando operativos para dar solución a la problemática y además hacen esta recomendación. Pues hay que organizarlos. Uno no dice que no estén, pero que hayan de pronto más pocos y sensados organizados. Eso forma parte de la cultura de pronto. Y pues también lo que digo es que no solamente sacarlos y ya, sino de pronto ponerlos a hacer algo productivo. Empresas productivas que tienen que ser propiciadas por el distrito para que trabajen en algo más.